Bueno, hoy estamos acá recibiendo a la provincia y a la Secretaría de Producción de Reconquista en el marco del Comercio Express. Una nueva oportunidad que tiene nuestra región para que todos los comercios y las organizaciones continúen con la transformación digital. Los emprendedores, los comercios, tienen la posibilidad de capacitarse en diferentes aspectos de la digitalización comercial, del marketing comercial digital. Este programa de comercio llegó para quedarse en el sentido de seguir potenciando las economías regionales como la que tenemos en el norte santafesino y así poder llevar los productos hechos en Reconquista hacia otros lugares. Estimula a las pymes locales, al comercio más chico, al comercio local, a incluirse en la instancia digital. Empezar a inculcar una nueva cultura comercial en este norte grande de la provincia de Santa Fe, poder desarrollar los servicios que hacen al comercio electrónico, por más comercio express en toda la provincia de Santa Fe. ¡Gracias!